¡Jeje! Viento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que la espero junto al arbolito ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el arbolito lloro como un niño ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío ¿Aquel arbolito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y así suena mi caja con sabor ¡Jeje! 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 Desde la Universidad de la Cumbia Alcalde ¡Jeje! 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 ¡Jeje!